Bueno, se renovaron las acciones de esta gran semifinal acá entre Vida y el Dan Lee Todavía el partido está a favor de Vida, 3 a 2 Bueno, a 20 minutos, vamos a ver A 20 minutos A jugarse a 20 minutos A ver si no hay un empate ahí Intento de penales Vamos, vamos, pegale, pegale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos!